¡Hola chicos! ¿Qué tal? Gracias por venir a clase. Aquí estamos otra vez y seguimos con choques física. Este ejercicio me lo ha puesto Kevin en Youtube, así que para Kevin en particular y todos los únicos, choque elástico. Me dice que tengo una bola de acero que choca contra un bloque que está inicialmente en reposo de 1 kilo. La velocidad inicial de este bloque será 0. ¿De acuerdo? La velocidad inicial de la bola serán 5. Vamos a llamar a esto cuerpo 1 y a esto cuerpo 2. Y así esta será la velocidad inicial del primero y esta será la velocidad inicial del segundo. ¿Vale? Seguimos con el ejercicio. Me dice que el coeficiente de rozamiento, nu, como el logotipo de únicos, entre el bloque y el suelo, es de 0.2. Y que después del choque, este bloque recorre hasta pararse 2 metros. ¿De acuerdo? Entonces, este ejercicio combina dos cosas. Una, lo que sucede inmediatamente en el choque, que tiene que ver con choque elástico e inelástico. Y otra parte del ejercicio, otra parte del movimiento, que va a ser un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. ¿De acuerdo? Conocemos la velocidad inicial que va a tener el bloque después de recorrer 2 metros, pero no será la velocidad que tenga el bloque justo después de chocar. Entonces, ahí está el problemita del ejercicio. Entonces, lo primero que vamos a hacer es utilizar la fórmula del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, para plantear esta ecuación. Velocidad final al cuadrado igual a velocidad inicial al cuadrado más 2 por la aceleración y por el espacio. Es una de las tres fórmulas que se suele utilizar, además de esta y además de esta. Bueno, aquí me he comido el espacio inicial, pero normalmente el espacio inicial es 0. De estas tres, voy a utilizar esta de aquí porque tengo velocidad final y olvidaros del choque ahora. Solo nos vamos a centrar en lo que ocurre justo después de chocar hasta que se para. Velocidad final del bloque al final del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Va a ser 0. La velocidad inicial del bloque, al principio del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, será la que tenga justo después del choque. Así que nos va a venir genial después. Más 2 por la aceleración, que no la tengo y ahora veremos cómo la calculo. Por el espacio que va a recorrer en el MRUA, que es de 2 metros. Y no he puesto la aceleración porque hay que calcularla. Para eso tengo el coeficiente de rozamiento. Y planteo el típico ejercicio en el que hay fuerzas. Este cuerpo se mueve hacia delante. No tenemos ninguna fuerza que tire del cuerpo, simplemente va a ser impulsado por culpa de este choque. Y durante el movimiento solo va a actuar esta fuerza, que es la fuerza de rozamiento. Recordar que hay una fuerza siempre hacia abajo, perpendicular al suelo, que es el peso, que es masa por gravedad, que ahora lo calcularemos. Y también recordar que hay una fuerza ficticia, que es una fuerza normal. Tenéis que recordar también que la fuerza de rozamiento es el coeficiente de rozamiento por la normal, siempre. Y en este caso la normal se contrarresta exactamente con el peso. Es decir, el peso es igual que la normal. Peso igual que la normal. Porque si el peso fuera más grande que la normal, el cuerpo se hundiría. Y si la normal fuera más grande que el peso, el cuerpo saldría volando. Entonces estas dos fuerzas son iguales, se contrarrestan entre sí. Esto sería nu por el peso por tanto. El peso es masa por gravedad. Y me queda que la fuerza de rozamiento es nu por m por g. La fuerza de rozamiento será por tanto nu 0,2 por la masa, que es 1 kilo. La de este cuerpo es 1 kilo, por la gravedad que vamos a poner que es 9,8 metros por segundo al cuadrado. Si esto lo hacemos, por 1 por 9,8, me queda 1,96 newtons. ¿Para qué ha hallado esa fuerza? He hallado esa fuerza porque se supone que la suma de todas las fuerzas siempre es masa por aceleración. ¿Qué fuerzas intervienen en el movimiento? Solo las que tengan la misma dirección que el movimiento, solo existe fr. Y como va en sentido contrario al movimiento, nos quedará menos fr. Igual a masa por la aceleración. Menos fr la tengo, menos 1,96. La masa la tengo, es 1 kilo. ¿Cuál será la aceleración por tanto? Menos 1,96 metros partido por segunda cuadrada. Bueno, pues esa aceleración que va a tener en este movimiento, es justo en la aceleración que habrá que poner aquí. Menos 1,96. Y de aquí podremos despejar la velocidad inicial. Velocidad inicial, esto es más por menos, menos. 2 por 2, 4. 4 por 1,96. Menos 7,84. El 7,84 que está restando, le voy a pasar al otro lado. Sumando. Y siempre que tengo que una incógnita al cuadrado es un número, esa incógnita será la raíz cuadrada de ese número. Hacemos la raíz cuadrada de 7,84. Y me da 2,8 metros por segundo. Y esto es muy importante, porque esta velocidad inicial de 2,8 metros por segundo, que es la que tiene justo aquí, es justo la velocidad que tiene inmediatamente después de chocar. Así que conocemos la velocidad inicial del primer bloque, la velocidad inicial de la bola, y la velocidad que va a alcanzar la bola, que es de 2,8, justo inmediatamente después del choque. Conocemos por tanto la velocidad final del bloque, que es 2,8 metros por segundo. Y con eso podremos hacer cualquier tipo de operación relativa al choque. ¿Entendéis la primera parte del ejercicio? Espero que sí. Es lo único, la mayor complicación que tiene. Esto ya lo borramos, no me hace falta. Esto no me hace falta. Y nos vamos a centrar ahora en que es un choque elástico. Si es un choque elástico, hay un vídeo de choques, ¿eh? Chicos, choque elástico, únicos, y hay otro ejercicio de esto. Se cumplen dos cosas. Por un lado, que la energía cinética inicial del sistema es igual que la energía cinética final del sistema, que también se puede poner como que el incremento de la energía cinética es cero, o la energía cinética es constante, se puede poner de muchas maneras, ¿vale? Y también tenemos que por ser elástico, la cantidad de movimiento inicial, no confundir la P con el peso ni con la presión, ahora os digo lo que es, es igual que la cantidad de movimiento final. También se puede decir que la cantidad de movimiento es constante, o que el incremento de la cantidad de movimiento es cero. ¿De acuerdo? Bueno, cantidad de movimiento o momento lineal. Es una magnitud vectorial que resulta de multiplicar la masa por la velocidad. ¿De acuerdo? Importante, como solo se mueve en una dimensión, en el eje X, vamos a poder prescindir de los vectores, porque no se mueve para nada en el eje Y, ni en el eje Z, porque no estamos en tres dimensiones. Solo se mueve en un eje, en el eje X, y por tanto, voy a prescindir de los vectores, y nos vamos a centrar exclusivamente en la coordenada X de la velocidad, y del peso, y del movimiento lineal. ¿De acuerdo? Por eso, vamos a pasar de los vectores. Si no, habría que hacerlo con coordenada X y con coordenada Y. El primer vídeo que grabé de choques, precisamente, se hace de esa manera, ¿vale? Con vectores. En este caso, vamos a decir que la cantidad de movimiento ya no es vectorial, porque estamos trabajando solo en el eje X, en un eje, en una dirección nada más. Bien, cantidad de movimiento inicial del sistema. La cantidad de movimiento inicial del sistema será la cantidad de movimiento inicial del primero, más la cantidad de movimiento inicial del segundo, que será la masa del primero por la velocidad inicial del primero, más la masa del segundo por la velocidad inicial del segundo. Masa del primero, el bloque, un kilo, por velocidad inicial del primero, está parado, es cero, más masa del segundo, la bola, no la sé, me la pide en el apartado B, por la velocidad inicial del segundo, de la bola, cinco. Uno por cero, cero, cinco por m2, cinco m2. Esta es la cantidad de movimiento inicial del sistema. Cinco por la masa de la bola. Vamos con la cantidad de movimiento final. Cantidad de movimiento final del primero, más cantidad de movimiento final del segundo. Esta será masa del primero por velocidad final del primero, más masa del segundo por velocidad final del segundo. Masa del primero, el bloque, un kilo, por velocidad final del primero, la que hemos hallado antes, 2,8. La velocidad final del primero, 2,8, es la inicial del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Más masa del segundo, la bola, no la sé, por velocidad final del segundo, tampoco la sé. Fijaros que tengo, me queda, 2,8 más m2 por vf2. Y tengo dos incógnitas, ¿vale? Velocidad del bloque después del choque, ¿de acuerdo? Esa ya la he calculado y masa de la bola. No tengo nada más, perfecto. Tengo dos incógnitas, pero no sé la velocidad final de la bola, con lo cual no puedo hacer nada. ¿Por qué? Porque al igualar una con la otra, me queda que 5m2 es lo mismo que 2,8 más m2 por vf2. Ecuación. Una ecuación con dos incógnitas. Tengo un problema. Ya hemos planteado, hemos sacado una ecuación de esta. Vamos a sacar una ecuación ahora, de esta de aquí. ¿De acuerdo? Vamos a borrarla. Esto lo voy a poner aquí apuntado. 5m2 igual a 2,8 más m2, velocidad final del segundo. Una ecuación. Y borramos todo esto. Nos vamos a centrar ahora en las energías cinéticas. Y ahí vamos. Energía cinética inicial del sistema. Será energía cinética inicial del primero más energía cinética inicial del segundo. Fórmula de la energía cinética, os la recuerdo. 1 medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Por tanto, energía cinética inicial del primero. 1 medio, la masa del primero, 1, por la velocidad inicial del primero, 0 al cuadrado. Más energía cinética inicial del segundo, 1 medio, la masa del segundo, que no la sé, por la velocidad inicial del segundo, que es 5. 5 al cuadrado es 25. 25 por 1 es 25. Entre 2 es 12,5. 12,5. M es 2. ¿Por qué? Porque esto da cero. ¿Vale? Energía cinética del segundo. Perdón, energía cinética final. Igual a energía cinética final del primero, más energía cinética final del segundo. Otra regla fórmula. Empezamos. 1 medio, masa del primero, 1. Velocidad final del primero, 2,8. La que hay después del... al cuadrado, más. Energía cinética final del segundo, 1 medio. Masa del segundo. Velocidad final al cuadrado del segundo. Tampoco la conozco. Si os fijáis, no es difícil, pero hay que ser muy ordenado y tener muchísimo cuidado con todo. Que no se nos olvide ningún numerito y que no nos confundamos. Importante, pero no es difícil, es muy mecánico, de verdad. Esto habrá que hacerlo y empezamos. 2,8 al cuadrado por 1 dividido entre 2. 3,92. Más M2 VF2 al cuadrado partido entre 2. Esta parte de aquí es esa. ¿Bien? Esta es la energía cinética inicial y esta es la energía cinética final. Como ambas son iguales por ser el choque elástico, igualamos. 12,5 igual M2 igual a 3,92 más eso. Estoy copiando, ¿eh? Y si os fijáis, tengo otra ecuación. Una ecuación con dos incógnitas, otra ecuación con las mismas incógnitas. Tengo dos ecuaciones con dos incógnitas. ¿Cómo se hace? Ya es matemáticas. Igualación, sustitución o reducción. Así que voy a copiar esta ecuación aquí y voy a guardar la pizarra para hacer el sistema, ¿vale? No, vayáis que ahora vuelvo. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego!